qué pasa soy Diego amigo y tú cómo te llamas mucho gusto los vi tan acarameladitos que quería hacer parte del caramelo que quería ser parte de la dulzura pero no era para que me abraces tranquilo también hay que repartir amor amigo en la calle no o no te parece que hay que dar amor en vez de 3 amor de 3 llego a la que tienes whatsapp me lo pasas ya estamos amigos hoy cosa disculpa de caso no me raso un combo no quieres que tenga un combo te puedo dar un como ahorita acá aquí y ahora aquí mismo habla pero porque me intimidas así que te pasa te quiero dar un combo ahorita te lo doy seguro habla acá en todos lados volteado está enfrente de la gente y si se quejan ya que te lo doy mano 2x1 empoya la brasa habla vamos el sábado que qué se ven con cara que quieren un combo les puedo dar un combo ahorita acá mismo te lo doy o qué o a ti claro me vas a conocer después del combo es al toque es breve qué pasa amigo me estás diciendo loco está diciendo que se me hace un tornillo te quiero dar un combo no más qué cosa quieres un combo quieres que te dé un combo te vi ahorita estaba pasando y te vi con una cara amigo es que quieres que te dé un combo habla asegura sí que habla bien mirame bien amigo o mano quieres un combo quieres que te dé un combo te lo puedo dar ahorita acá enfrente de todos habla quieres que te dé un combo amigo pero relájate nada más quiero darte un combo pero por qué te pones solamente pero por qué te pones un combo nada más pero no te ha hecho pero no te ha hecho pero por qué te cacheteas por qué te cacheteas por qué te cacheteas solo quiero darte un combo no 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 sueltes nada amigo solamente quiero darle un combo acá a mi casa pero por qué te choras estoy esperando que me lo dejo te aseguro sí te lo doy acá en frente de tus profesores en frente de quien quieras habla bien nos agarramos a abrazos a combos abrazos pues abrazos mejor más hay que hacer el amor y no la guerra habla abrazo abrazo un abrazo amigo un abrazo pues amigo por qué me empujas yo quiero darte amor amigo dame amor pues dame amor como que te doy amor pues un combo 2x1 en el cinema pues amigo para ver para ver una buena película juntos pues amigo que dices yo pensé que me ibas a pegar no yo pensé que me ibas a matar ayer ahora ya un descansito breve que no 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 gracias cosa quieres que te dé un combo un combo sí bueno tú estás loco no te lo doy ahorita habla te lo doy ahorita te lo doy ahorita un combo al toque estás loco tú eres el loco amigo tú eres el que no quiere aceptar mi combo te lo doy aquí bien fácil bien rápido bien suculento bien suquistrope si no quieres parado parado y sin polo como es como es pe pero por qué te lo doy que seguro yape pero déjame ponerme a tu lado pe habla yape yape estamos ahí al mismo lado pe yape dale pe apura habla pero primero un abrazo quiero abrazarte mi amigo media hora pe dámelo media hora pe no dame el combo media hora primero es que media hora de abrazo para darte el combo pe te puedo dar un combo ahorita habla como que vas a dar un combo te puedo dar un combo pe que no quieres uno o que no quiero no quieres y tu te lo puedo dar juntos a los dos un combo a ver que seguros acá en frente de todos en frente de la dirección o que pero por qué se chora por qué me empujan quiero darles un combo nomás que combo para que estén alegres pe como alegres que arranca que me tienes miedo o qué no entonces por qué no estás con el pueblo de la pucp y estás en la ue de lima qué te pasa hermano quieres que te dé un combo habla bien le puedo dar un combo a tu causa o no me dejas darle un combo o tú quieres que te dé un combo me dejo un combo habla pe habla te doy un combo acá enfrente de los profes habla enfrente acá me cosa quiere un combo habla quien quiere un combo te doy a ti o a ti habla a los dos a los dos habla habla bien les puedo dar un combo al toque a los dos a los dos acá bien rápido habla no yo quiero darte un combo nomás a tu amigo entonces a ti pe tú si quieres o qué los dos pe a los dos pe a los dos por uno a los dos por uno un combo dos por uno pe qué te pasa los dos por uno pe habla no quieren algo rápido un combo nomás qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué te gusta o qué qué te me pegas quieres darme un besito qué pasa qué te pasa qué te pasa mano qué te pasa qué te pasa uy pero me vas a conocer después del combo pe a ver ya pe seguro pero por qué te pones agresivo pe por qué me empujas quiero dártelo quiero dártelo bien cerca pe quiero darte un combo nada más por qué te voy a querer pegar solo quiero darte un combo a ver un buen combo habla pero uno bueno ahorita apéndalos del día y si viene la gente y se alborota normal ¿estás seguro? sí 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 ué ¿quieren un combo? ¿un combo? les puedo dar un combo ahorita ¿por qué? les puedo dar un combo bien rápido habla ¿qué te pasa? les doy un combo un combo rápido acá los dos un combo weón ¿no quieren un combo o qué? ¿que quieres que te peguen? ¿pero qué estás hablando weón? no no quiero que me peguen solo quiero darles un combo yo ¿pero qué te pasa weón? un combo pe pero déjame darte un combo ¿me dejas darte un combo? ¿pero cómo que un combo weón? yo soy acá tranquilo yo soy acá tranquilo yo quiero que sigas tranquilo después de mi combo pe te doy un combo y estás tranquilo sigues ya pegame un combo weón te quiero ver ¿que en serio? ¿a los dos? sí weón un combo ¿tú también? ahorita pez ¿sí? 2 contra 1 pez weón ¿pero por qué 2 contra 1? ¿1 contra 1 pez? ¿por qué weón? ¿o 2 por 1 quieren? ¿un combo 2 por 1? ¿un combo 2 por 1 para ir al cine 2 por 1? ¿qué dicen? es una broma es una broma estábamos grabando un video ¿qué cosa? ¿quieres un combo? ¿qué cosa? ¿quieres que te haga un combo? ¿como que un combo? un combo pe ahorita te lo puedo dar acá habla ¿a quién le vas a dar un combo? ahorita yo yo a ti ¿a quién le vas a dar un combo? ¿tú? ¿a quién le vas a dar un combo tú? ¿no te puedo dar un combo? ¿por qué te pones así? ¿quiero darte un combo nomás? pero dámelo pez ¿pero por qué te pones agresivo? Pero dámelo En mi casa te lo doy Toma hasta tu casa En los olivos Yape, jálame Yape, ¿tú también vives por ahí? No Bob Yape, dame el combo ¿Te lo doy? Sí ¿Estás seguro? Sí, pe ¿No me importan las consecuencias? No, pe, no me importa ¿No te importa? No Habla bien ¿Vas a ver el combo o no? ¿Lo puedo dar ahorita? Aquí al aire libre Yape, te lo doy, pe ¿Y por qué te vas para atrás? ¿No quieres que te lo dé? ¿Quieres que te lo dé o no? Pero dame, tío, yo Yape, mano Dos por uno en el cine Vamos a ver Flash juntos ¡Hala! ¡Ah, bien! ¡Chutra! ¡Chutra! Esto es un abrazo, pe, para irnos felices Un besito, por ejemplo Un besito Para irnos felices Un besito de tres Un besito de tres Un besito de tres Venga, no me da rápido Es rápido, no me da rápido Es rápido, amigo ¿Te doy un combo, pe? ¿Ah? ¿Te lo doy? ¿Qué pasa? Yape Vente Ven, tú, pe ¿Por qué quieres que vaya yo? Ven, tú, vente Yo te lo quiero dar, pe ¿El combo? ¿Un combo? Es una excusa para agarrar mi tetilla, ¿verdad? Esa es la excusa ¿Quieres tocar mi tetilla? Tranquilo, ahí estoy A que me agarra la tetilla Yo también te la agarro, pe, amigo Ya Una agarrada Otra agarrada, pe, ya Amigo, disculpe Es que me quedo dormido Quería abrazar Mejor ¿Puedes irte, por favor Sin ofender, pego? ¿Eres homofóbico? Sí, soy solo, weón Entonces, ¿te parezco asqueroso? No, solo Ya, ¿sabes qué? Chao, ya Todo tuyo, weón Ah, no, no te vayas, amigo No me dije solo No, no, todo tuyo, todo tuyo Lo mismo que hizo mi ex Por algo será Chao 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 ¿Qué prefieren? ¿Un combo o un abrazo? Un combo, mano, ya me citas algo Ah, ya, ¿quieres un combo? Aparo y se colo Yape 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 ¿Puede ser? ¿Medio hora? Claro Qué rico Claro, papi ¿En tu casa has dicho, no? ¿En mi casa? Yape ¿No tienes novio? No, nada Yape, mejor Yape ¿Nadie se pone celosa? Cerrado, nomás ¿Activo o pasivo? Activo, papi Es una broma, amigo Ya, no me echamos, papi No, no quiero me echarme, yo solo quiero darte un combo, habla ¿Cómo que un combo? Un combo, papi ¿Entonces me echamos, papi? Pero con tu amigo, a los dos ¿Yo? ¿Aca mismo o en mi casa? ¿Qué? Habla, papi ¿No quieres pelear? No, yo no quiero pelear, quiero darte un combo, amigo Un buen combo ¿En dónde a qué te refieres? Habla Habla Yape Un abrazo Un besito, papi Un besito en el cuello, papi Para una succionada mutua Mucho, mucho Quiero darte un combo, papi Habla Ya, ya, te espero que vente, vente O un abrazo, quieres Un abrazo, papi Un combo Pero un abrazo primero, papi Más largo el abrazo ¿Otro? Ya Un abrazo, papi Un abrazo, amigo ¿Hacemos el amor? Vamos, pe Acá está el combo 2x1 en el cine, amigo Habla Es una broma de cámara escondida, amigo No importa si lo ponemos en el video No importa Es una broma de cámara escondida, estamos grabando un video Hace una broma, amigo No importa si lo ponemos en el video Gracias, man, cuídate No, es una broma para YouTube, bro Estamos grabando un video Disculpen, man Era un combo 2x1 en el cine, bro No importa si lo ponemos en el video Gracias, man No importa si lo ponemos en el video Chévere Habla ¿Qué dices? Era una broma, bro Ay, ¿qué estás, bro? Casi te pego Es una broma, man Es un combo 2x1 en el cine, herman Estamos grabando para YouTube, bro No importa si lo ponemos en el video Póngalo si quieres Chévere Chévere Yo te voy a dar un borde Chévere Vamos a disfrutar Chévere Gracias.